Desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid se ha pedido en varias ocasiones que se puedan hacer test rápidos en las farmacias. Rosalía Gonzalo es farmacéutica. Buenos días, Rosalía. Buenos días, buenos días. ¿Por qué creen ustedes que sería útil poder hacer esos test en las farmacias? Cuéntenos. Bueno, la realidad es que estamos en un momento excepcional, hay que tomar decisiones excepcionales y tenemos que colaborar estrechamente todos los profesionales sanitarios para construir un mapa real de pacientes asintomáticos y poder entre todos doblegar esta curva. Hay que colaborar estrechamente con atención primaria y con salud pública y realmente tener conocimiento de que los datos que se están trasladando desde un profesional sanitario a otro profesional sanitario son datos reales en cuanto a la interpretación de los resultados porque estamos viendo que hoy en día se hacen test en cualquier sitio y que realmente no sabemos ni la fiabilidad ni si la interpretación ha sido la más adecuada posible y pensar que puede haber falsos negativos que pueden poner más aún en riesgo la salud de las personas. Los profesionales sanitarios, los farmacéuticos, estamos perfectamente adiestrados, estamos perfectamente preparados y además tengo que decirles que los farmacéuticos somos garantes de seguridad en todos aquellos actos profesionales que realizamos en todas y cada una de las oficinas de farmacia del territorio nacional. Rosalía, ¿qué motivos les dan entonces para no dejarles hacer el test? Bueno, tampoco tenemos unos motivos realmente claros, estamos ansiosos de que nos den luz verde para poder empezar a colaborar en este sentido. No tenemos realmente respuesta de unos motivos claros. Es verdad que hay mucho debate al respecto, pero no estamos en el momento del debate, estamos en el momento de trabajar cohesionados. La farmacia es un eslabón fundamental en el sistema sanitario y el objetivo es estar todos unidos para salvar vidas. Y la farmacia madrileña, la farmacia española, como no podía ser de otra forma, atendiendo a la lealtad con el sistema sanitario y al compromiso con los ciudadanos, llevamos ofreciéndonos para esto y para otras muchísimas cosas más. Tengo que contarles además que el farmacéutico, además de esa función primaria del medicamento, de la atención farmacéutica y de esa atención domiciliaria que hemos llevado a cabo durante todos estos meses y que seguimos llevando, tenemos que cumplir con otra función importantísima, que es la de colaborar con las autoridades sanitarias en programas de salud que tienen como objetivo la prevención de las enfermedades y la protección de la salud y estamos sin ninguna duda ante esos casos. Gracias. Gracias, Rosalía. Pues veremos a ver si finalmente las farmacias pueden contribuir a hacer esos test. Lo iremos siguiendo de cerca. De momento en Galicia hemos visto que sí y Rosalía nos hablaba de las farmacias de Madrid. Vamos a seguir con un tema, una imagen que se ha hecho...